Porque a partir de hoy es obligatorio usar doble mascarilla, así es, si usted tiene que salir y subirse a un bus de transporte público, entrar a una farmacia, al supermercado, al centro comercial, tiene que usar doble mascarilla. Es la última disposición del Ejecutivo para tratar de reducir la cantidad de contagios. Pero además hay que usar el protector facial que nos dice nuestro compañero Marco Matías, que se encuentra en un paradero de nuestra ciudad, ¿no? Fosset con la Marina. En Fosset con la Marina, así es. Marco, cuéntanos. Cuadro 1 de la avenida Fosset, cruce con la avenida La Marina. Aquí inicia el recorrido del corredor Javier Prado, llega hasta Ceres. Miren la gran cantidad de personas que han llegado hasta este lugar. La disposición a partir de este momento es doble mascarilla y protector facial para todas las personas que usen el servicio de transporte público. Pero lo que nos lleva bastante la atención, además de la cola, es que las personas estén prácticamente en la pista, haciendo precisamente esta cola para abordar los vehículos de transporte público. Están parados sobre la calzada, puede llegar un carro, un vehículo acá a esta zona, que es una zona que conecta con la avenida La Marina y prácticamente se los lleva de encuentro. Ahora, nos dicen que todos los días hacen cola acá. ¿Es cierto que todos los días hacen fila acá parados en la pista? Sí. ¿No le dicen nada a las autoridades? No, para nada. Ahora, con el tema de la doble mascarilla, ¿le parece una buena opción para frenar el tema de la pandemia? Bueno, yo creo que sí. Hay dos mascarillas mías, porque yo me estoy cuidando. Hay gente que no acepta, que no acata. Bueno, ¿por qué? Porque no saben pensar, pues, ¿no? Vamos a dejarla para que continúe avanzando, porque hace su cola, miren todo lo que ha avanzado. Pero la gente continúa llegando acá, continúan llegando. Vemos algunos con una sola mascarilla, vemos otros que sí, efectivamente, están acatando. Vamos a acercarnos a ver a uno que solo me... Caballero, la segunda mascarilla, ¿qué ha pasado? Buenos días. Ah, es que me olvidé. Pero se va a comprar su mascarilla acá, imagino. Claro, sí, sí. ¿Qué tal le parece esta disposición de tener doble mascarilla? Me parece muy bueno, ayuda a reducir también el contagio. Por favor, colóquese su doble mascarilla, señor. Muchas gracias. Vamos a seguir avanzando, porque miren, compañeras, Claudia, Pamela, la cola llega prácticamente hasta el borde ya de lo que es ya la avenida La Marina. Y la gente haciendo la fila en la calle. Es realmente impresionante que se estén exponiendo, que se estén arriesgando. Ahí precisamente, miren, pasa el carro, tocando el claxon, haciendo, digamos, la huya respectiva para que la gente se pueda acondicionar. Caballero, buenos días. ¿Qué pasó con la doble mascarilla? ¿Perdón? La doble mascarilla. ¿Qué tiene? Eran dos mascarillas. ¿Ah, sí? No, no he comprado, falta otra. ¿Pero no se va a comprar, señor? No, no tengo plata ahorita, señor. Pero, señor, doble mascarilla, hay que usar doble mascarilla, hay que ser responsable. Protector facial también para subir al vehículo, señor. Es una disposición del gobierno. Eso, pero que me den la FPP para poder comprarme más mascarilla. Bien, ok. Dice que le den suficientemente. Vamos a seguir avanzando, a ver, comenzar con otra persona. Sí, Marzo. Doble mascarilla, muy bien. Todas las personas listas con su doble mascarilla. Caballero, buenos días. ¿Qué pasó con la doble mascarilla? ¿Doble mascarilla? Sí, es a partir de hoy una nueva disposición. Doble mascarilla, señor, para poder subir al transporte público. Vamos a comprar otra. Vamos a comprar otra. ¿Cómo lo querías? Sí, sí. Te escucho, Claudia, Pamela. Sí, hay que entender que es incómodo, ¿no? Yo el fin de semana tuve que usar doble mascarilla y encima el protector facial para entrar a un establecimiento comercial. Y efectivamente, es muy incómodo. Yo uso lentes. Uno se ahoga. Es imposible ponerse los lentes y encima el protector facial. Uno se ahoga efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, uno puede entender la molestia de las personas e incluso el desconocimiento, ¿no? Porque de repente, tratando de desconectarse de esta situación, prefiero apagar el televisor y no saber nada este fin de semana hasta que empieza la jornada laboral el día lunes. Entonces, yo creo que por allí, de repente, el Ejecutivo ha debido dar un tiempito de ajuste, ¿no? Para que la gente se vaya enterando, para que vaya comprando, porque no es barato, ¿ah? Sí. Comprar mascarillas no es barato. Y hacer justicia con la mala comunicación que tiene el gobierno, eso es una opinión personal. Mucha gente no se entera o termina de enterarse en la cola porque las disposiciones van cambiando. Una semana tenemos protector facial como uso obligatorio, a la semana siguiente tenemos el uso de la doble mascarilla y como recomendación adicional el protector facial. Y finalmente terminamos todos confundidos. Lo que es cierto, hoy, señores, y esto es una contribución a quienes aún no se han enterado, hay gente que sale muy temprano, son aún 6 con 34 de la mañana. Desde hoy, si usted va al transporte público, a las farmacias, a los centros comerciales y demás, el uso es obligatorio de la doble mascarilla. Y sería bueno, Pamela, aquí proponerlo, ¿no? La gente no solo está cansada del cambio de las disposiciones, sino que verdaderamente tenemos un año agotados con el uso de la mascarilla y lo que representa. Tú has ido al mercado, ha sido un desastre, ha sido de verdad triplicar los esfuerzos por intentar comprar, leer lo que uno compra. Yo que tengo rosacea, tengo que estar con la doble mascarilla, el protector. O sea, esto desencadena una serie de estrés para todos aquellos que estamos realizando el día a día, entre comillas, de la manera más normal y llevadera posible. Es complicado. Así es, y lo que también tenemos que hacer, y esto creo que es importante, Marco, tú también lo puedes comentar si gustas, es qué tipo de mascarilla, ¿no? Porque ya, usamos doble mascarilla, pero es la mascarilla quirúrgica, es la mascarilla de tela, es la KN95 y encima una quirúrgica, cuál va primero, cuál va después. Todo eso también se tiene que precisar. ¿Tú cómo lo estás viendo, Marco? Bueno, acá están con la mascarilla normal, la mascarilla, digamos, la económica, y encima algunos tienen una mascarilla de tela. Lo correcto sería, en todo caso, tener una mascarilla quirúrgica abajo y encima una KN95 o L95 que les pueda garantizar que los fluidos, que los aerosoles que expulsamos cuando van hablando no se propague en el ambiente. Sí, nos escuché conmigo. Sobre eso, también habría que hacer una precisión y nos comprometemos a recurrir a algún especialista, ¿no? Porque hay quienes dicen que más bien es la KN95 la que debe ir primero porque es la que tiene el segurito, ¿no? La que justamente va a hacer que se ajuste bien a la nariz y que se cierre todo para que no se escape nada ni entre nada y encima uno puede ponerse la mascarilla quirúrgica o la de tela. O incluso no ponerse nada, ¿no? Porque dicen que más bien la KN95 ya es mayor garantía que cualquier otra mascarilla. Pero, en fin, eso lo vamos a tener que verificar ya como especialista. Sí, como compromiso de nosotros queda de darles la información necesaria porque ha pasado más de un año, hay mascarillas de todos los tamaños, colores, diseños y demás. Pero lo importante es que cubran eso porque ya hemos visto que las gotículas no tienen por qué salir, que lo más importante es cubrir la boca y la nariz. Gracias a Marco por la información.